Los periodistas de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineduau, cumplen tres meses de estar en prisión después de haber sido criminalizado en un acto de venganza política por el delito de hacer periodismo. El juicio contra los periodistas acusados por presuntos delitos penales que han sido fabricados por el régimen representa una aberración jurídica en el continente americano. Este lunes el juicio se pospuso otra vez para el 29 de abril, mientras Miguel y Lucía se mantienen en la prisión en condiciones de aislamiento y tortura psicológica. Por ello, lo que la prensa independiente está exigiendo con el respaldo de todas las organizaciones internacionales de prensa, la Relatoría de Libertad de Expresión de Loeda, la Sociedad Interamericana de Prensa, el Centro de Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones es la anulación del juicio político contra Miguel y Lucía y la liberación de todos los presos políticos que siguen en las cárceles o que están bajo el régimen de casa por cárcel enfrentando procesos judiciales viciados que también deben ser anulados para que recuperen plenamente su libertad. Este lunes la Organización de Estados Americanos, OEA, condicionó su participación en el diálogo nacional a que el gobierno cumpla con la liberación de todos los presos políticos, mientras que la Unión Europea se sumó a la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que sean desarmados y desmantelados los grupos paramilitares, una labor que puede hacer el Ejército de Nicaragua. Todas estas demandas que representan el clamor nacional han sido recogidas en la agenda de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el diálogo nacional. De manera que mientras no se libere a los presos políticos, ni se desarme a los paramilitares, ni se restituya plenamente el derecho del pueblo a manifestarse sin represión, no hay condiciones políticas para que avance el diálogo nacional. Las consecuencias de la falta de un acuerdo político están impactando de manera directa en el resultado de al propio gobierno por su aislamiento internacional y su pérdida de viabilidad como gobierno, porque Ortega está cada vez más inhabilitado para gobernar y para negociar. Pero su oposición a lograr una salida política negociada con justicia y democracia también está acelerando el descalabro de la economía nacional, castigando a centenares de miles de nicaragüenses que han perdido sus empleos y también a los empresarios, productores y comerciantes que están siendo afectadas por el alza de los precios y los impuestos y por el deterioro del sistema financiero.